Banda Roquera Presenta El noticiero del rock mexicano La imagen y voz de sus protagonistas Los músicos Continuamos en bandarockera.com Televisión por internet El canal del rock mexicano Directamente desde nuestras oficinas rodantes Aquí en el mítico Tianguis Cultural del Choco Que está cumpliendo 35 años Rumbo a los 36 ¿Verdad mi amor? Sí, no estoy mal Vamos a cumplir 36 años en octubre Él es el 2016 El Tianguis Cultural del Choco Se fundó en 1980 Yo soy Rolly De la revista Banda Roquera También fundada en 1985 Y vamos a cumplir ¿Qué? 31 años ¿Verdad? Y se acerca la 31 entrega De reconocimientos Banda Roquera A lo mejor del rock mexicano Que bueno Parece que la pasamos hasta agosto Porque ya está encima Todo Pero ya Buenas noticias mi vida Tenemos ya Padrino de Pastel Que es el grupo semáforo ¿Verdad? Y también tenemos Padrino de Mariachi Que es el grupo Animal Eyes Tributo Maquis Bueno Tendremos alfombra roja Solamente 300 invitados Tendrán acceso a esa fiesta privada Y 50 personas del público En la alfombra roja ¿Cómo vas a ir mi amor? ¿Cuál es tu semana? Siempre ¿Verdad? Como hoy sábado Y bueno Yo también me encuentro muy contento Porque me visita un grupo Que se llama Abstracto Y que me traen un acoplado Que se llama Sinergia Sinergia rock and roll Ahorita que ellos nos digan Bien qué pecs Con ese material Bueno Pues yo ya me presenté Ahora ellos se van a presentar ¿Verdad? Cada uno de ustedes ¿Cómo se llaman? ¿Y qué instrumento tocan? ¿Y de qué banda son? Un saludo patrilla Es un gusto estar aquí Con el Rolly De banda rockera Ya estamos aquí en el rock and roll El nombre es Manuel Pato Soy bajo del grupo Abstracto Aquí está Daniel en la batería Eric en la guitarra Y aquí productor De Sinergia rock and roll Juan Hernández Brisa Villegas De Sinergia rock and roll ¿Y ustedes son? Abstracto ¿Y ustedes? Producción de Spenix Eso Bien muchachos Y bueno Les parece que vayamos Vamos a escuchar algo de su material Para que los vayamos conociendo Y me platiquen Quepex ¿Qué les parece si ponemos primero Al acoplado? Claro O al grupo ¿Qué? El acoplado ¿El acoplado? Ah ya está Entonces vamos a charlar un poco primero Del acoplado Pero antes de ello Vamos a escuchar una rola ¿Les parece muchachos? Sí ¿Qué rola? ¿Nos puedes mostrar el acoplado? ¿Puedes abrirlo? ¿Y qué contiene? Y todo Y nos pueden enseñar La portada también Ya la estoy viendo ahí La portada El disco Ahí está ¿Cuántos grupos contiene este acoplado? Son 12 grupos ¿Me los puedes nombrar? Claro Participa Mara Arcanjo Urbano Numen Ocean Project Luskroy Salicante Abstracto Avanzada Partido Urbano CAIN LDL Campos Bélicos Todos estos grupos Están dentro de un género Del rock mexicano No Fíjate que el acoplado Viene de varios géneros De lo que es el rock and roll urbano Como Campos Bélicos Son Pong Ocean Project Es este metal Este factor urbano CAIN Avanzada Son más de lo que se hacía Como rock urbano Este Cruz Kroix Es alguien que viene del rupestre Entonces como ves Tiene variadito Gracias Alicante Pues este Harrod Harrod Y bueno La disquera se llama Fénix Producciones Fénix Independiente Ahorita Es este Pues También hemos sacado Algunos otros trabajitos Ahorita estamos sacando Empezando a sacar Este Pues por ya Apoyado por grupos Pues sacamos este Ahorita este primer acoplado Que es nuestro primer bebé Como se dice Para la banda rockera Nos han visto con CAIN Con Coctemo Este Avanzada Avanzada Pero ahorita ya es Disquera independiente Aquí con El gran apoyo del grupo Grupo abstracto Mara Y todos los que vienen Acoplado Pues nos están apoyando Aquí a Producciones Fénix Que es Brisa Y Juan y Daniel Mendoza Que muchos lo conocen Ahorita no pudo venir Bandita Pero él ya saben Que es Producciones Fénix Igual y aquí estamos presentes Para los que gusten Y manden Mi amor Carmen de Roli Ella va a tener Una pregunta también En este momento Mi amor Saluda a la banda Un besito a todos Esos rock and rolleros Y todas esas chicas Que nos están viendo Oye mi amor Ellos son de una disquera Independiente De alguna manera Que nos traen Su primer proyecto Que es El proyecto acoplado Sin energía ¿Tienes alguna pregunta Para ellos? Sí, sí, claro que sí Bueno, primero que nada Bienvenidos Una vez más Este disco ¿A dónde lo vamos? ¿A dónde va a ser Su distribución? Bueno, la distribución Realmente Pues ya lo estamos Llevando a cabo Por ejemplo Por ejemplo Aquí en el Choco ¿En qué punto? Bueno, aquí en el Choco Tenemos como tres, cuatro locales Ya donde lo hemos llevado Incluso aquí con ustedes Con la banda rockera Claro que sí Con la rockera Y con el Rolly Carmen Y aparte bueno Lo llevamos a la presentación Que ya fue la presentación Del disco acoplado Ahí en En Chimalhuacán En La Concha Este que pues Ahora sí que Nos hizo un favor aquí Pacto de De abstracto Este Entonces Ya hicimos ahí la presentación Y ya también Se estuvo vendiendo ahí Ahorita ya se está llevando A los tianguis Donde quieran ustedes también Y nosotros finalmente Lo estamos llevando A los eventos Donde se están presentando Los grupos Y este ¿Dónde van a ver Ahorita sus presentaciones? ¿A dónde los podemos ver? Este Bueno Son aquí varios grupos Este ¿A dónde va? ¿A dónde los podemos estar viendo? ¿Qué tal? A lo que se refiere A nosotros como grupos de abstracto Nos estaremos visitando El lunes Ahí en la La Universidad Tecnológica De Iztapalapa 2 La Universidad Tecnológica De Iztapalapa 2 Vamos a estar el once Ahí en Nesa también Estándonos allá Con los avinos De Radioactivate El día doce Vamos a estar también tocando Este El día doce También vamos a tener Una presentación Allá en los rumbos Del tianguis cultural Que se está haciendo Acá arriba Iban Álvaro Obregón Y así vamos En los eventos Que nos presentamos Pueden conseguir también El disco de Sinergia Y el disco del grupo Obviamente Y pues igual Con los demás compañeros De Campos Bélicos Avanzada Los croixcones En sus presentaciones Que tiene individual Puedes conseguir El acoplado con ellos Bien pues ya se está metiendo Con el grupo Y nosotros estábamos Con la compañía Pero ahorita regresamos Con el grupo ¿Cuánto tiene De fundada la compañía? Y dónde están Sus oficinas También? Pues básicamente Tienen seis años Se conocía No se conocía bien Como Sinergia Como Fénix Perdón Pero ahorita Hemos trabajado Como te comentaba Hace rato Con Cuauhtémoc Que fue nuestro Cuauhtémoc Rock Cuauhtémoc Rock Un saludo Saludos a Cuauhtémoc Saludos Saludos Y pues ahí Empezamos con él A trabajar Lógicamente Ya nos buscaron Algunas banditas Como Caín De Lager Toda la banda Lo conoce Sacamos la última Producción Que fue este La del El rincón De una cantina Que se llamó Macrotumia Es sencillo Ahorita Pues dijimos Vamos a darle Un cambio a la banda Metele En un solo disco Pues varios géneros Para que Nos escuchen Y escuchen A nuestros Amigos Que están en el disco Seis añitos Que se dicen fácil Pero nos han costado Algún tiempo Ahora las oficinas Están presentes ahí Cuando gusten Pues estamos dando Tarjetas De Brisa Villegas Pues también De la Chorcha Plus Ahí nos pueden Encontrar En las redes sociales Así como Brisa Villegas Y bueno Las oficinas Se encuentran ahí En Iztapaluca Para cualquier cosa Pues estamos en la unidad Lomas de Iztapaluca ¿Tienen algún teléfono? Sí, claro que sí Los teléfonos son El 26, 45, 84, 23 Y bueno El celular De su servidora Es el El 32, 96, 83, 57 ¿Cuántos grupos Tienen ya firmados? Pues ya son Prácticamente 12 Y Cepes Son 15 ¿Qué hay que hacer Para que nos firme La disquera Phoenix? Phoenix Pues Simplemente Como nos ha conocido La banda En los eventos Andamos Viernes El sábado A las 8 días Pues estuvimos ahí Con Crispin Que es nuestro patrocinador De Rock Revolution Un saludo para Crispin Un saludote Y estuvimos ahí Pues ya la gente Que nos conoce Se acerque Y estamos ahí Para lo que gusten Y manden Cualquier firma Cualquier contacto Con algún grupo Aquí estamos presentes Híjoles Pues hay mucho que charlar Con la disquera todavía Desgraciadamente El tiempo se nos ha terminado Con ustedes Continuamos la entrevista Obviamente Con el grupo abstracto Pero antes de ello Vamos a escuchar Una rola De este acoplado Que se llama Se llama Solo a tu lado Solo a tu lado Con el grupo abstracto Y la rola Que vamos a escoger Es la número 7 7 Que es el grupo abstracto Y regresamos Para charlar Con el grupo abstracto ¿Les parece? ¿Quién presenta la canción? Ya la presenté Es solo a tu lado Con el grupo abstracto Ya está Suéltala Dispara Héctor Vázquez Coordinador De los medios De comunicación Electrónicos De la banda rockera Dispara Héctor Regresamos ¡Bravo! Estoy hoy enamorado Por tu cariño ilusionado Prometo Prometo no hacerte daño Hoy si tú no estás Yo te extraño Ya que si no estoy yo contigo Me pierdo en el mar del vacío Pero no cambio yo por nada Mi amor es hermosa mirada Yo sé que te han engañado Y promesas te han fallado Te cuidaré siempre lo juro De que hemos hablado El orgullo Hoy es yo Fascinado estoy con tu amor Me tienes loco de pasión Pues con solo una sonrisa Alegras mi vida Y mi corazón Te pido una oportunidad Mi amor es más grande que el mar Ya que si no estás conmigo Comienzo a sentirme Un poquito mal Ven a llenarme de tu amor Sedúceme con tu pasión Mi vida lentamente acaba Ya no sé qué hacer Si ya no estás amor Te encuentro muy triste esta tarde Hoy tienes que pueda marcharme Se me hace absurdo cariño Pues sin ti yo soy como un niño Comprende que solo contigo No olvido de todo lo amigo Hoy solo quiero tus caricias Para que me alegren los días Pues yo Fascinado estoy con tu amor Me tienes loco de pasión Pues con solo una sonrisa Alegras mi vida Y mi corazón Te pido una oportunidad Mi amor es más grande que el mar Dime que si no estás conmigo Comienzo a sentirme Un poquito mal Ven a llenarme de tu amor Sedúceme con tu pasión Mi vida lentamente acaba Ya no sé qué hacer Si ya no estás amor No sé qué hacer ya regresamos muchachos ahora si donde esta el grupo abstracto a ver pasenle muchachos pasenle aquí con todos nosotros bien el grupo abstracto que tiempo lleva que tiempo lleva en la escena ya rockera oficialmente pues ya llevamos 11 años desde el 2005 estamos en el 2016 ya son 11 años en rock and roll 11 años pero soy un patán primero las damas y primero va mi esposa mi amor algo que le quieras preguntar al grupo abstracto que están en la disquera ya me dijeron el año algo que les quieras preguntar si de que hablamos de canciones que temática pues manejamos más que nada lo que son las vivencias de cada uno sigue siendo el desamor el cotorreo que hay a veces de chavos es el rock urbano no es que el rock urbano las vivencias que hay pero están así como más romanticonas las letras pueden tener temáticas pero en sí nos gusta que sea un poco más movido más bailable para que nos quedamos un poco más ¿y dónde los veremos próximamente? ¿alguna presentación? el lunes vamos a estar en en la universidad tecnológica de Miravaya en Iztapalapa en Iztapalapa el día 11 vamos a estar en Ciudad Inésia con los amigos de Radioactivate ahí con Adalberto el día 12 vamos a encontrarnos en el yanguis que se hace en Álvaro Obregón allá el día que se trata de ahí de 10 avenida Canario allá andaremos el día 12 son las presentaciones más próximas que tenemos ahorita ¿cuántos? y pues íbamos al rato a Toluca ahí la pandilla ya de Almoloya de Juárez ¿es su primer disco muchachos? sí, el primer disco se llama Hechiceras y estamos en la producción del segundo ya ¿me lo puedes mostrar a la cámara? sí, es el primer disco se llama Hechiceras lo habíamos sacado en su momento con discos Arlequín ¿salió con discos Arlequín? con el Hugo ¿y ahorita salió con la disquera Phoenix? ¿o es independiente? es independiente pero ahorita estamos con Phoenix con el disco de Sinergia Rock and Roll de alguna manera están promocionando el acoplado ¿y este que es su primer disco? sí, primer disco es el primer disco de ustedes ¿verdad? y bueno ¿qué les parece si también presentamos una rola de este disco? claro si quieren el track 1 que se llama Hechicera que es el que le da título al disco ya lo escuchaste Héctor Vásquez con el track número 1 y la rola es Hechicera dispara y regresamos para concluir la entrevista con estas dos producciones con estos dos proyectos regresamos ¡Gracias! 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 Y nos faltan los otros dos muchachos No, no se dejan, no se dejan Son mudos Déjame les cuento la mano para que hable No, solo que sigan apoyando al grupo abstracto Y gracias por el tiempo que nos dieron Bueno y más que nada que sigan esperando el segundo material Que ya viene próximo Vamos a echarle todos los kilos Saludos a toda la pandilla rockarrollera Que nos está escuchando Así es, continuamos en bandarockera.com Por internet mi amor despidete Un besito para todas las orejas rockarrolleras Y todos ellos que nos ven Gracias